1. No dejes que nadie te controle 2. No dejes que te hagan de tos 3. Mira pa' arriba y dime lo que ves Porque todo en este mundo está al revés 1. No dejes que nadie te controle 2. No dejes que te hagan de tos 3. Mira pa' arriba y dime lo que ves Porque todo en este mundo está al revés Es el último profeta que se encuentra en las calles No importa donde estés, no importa donde tú te halles En estos valles, lleno de gente traicionera Viejas coleras, no son manzanas ni son peras Lo que te espera, la realidad verdadera Todita entera y resbalosa como cera Lo que te espera, es el triunfo o la derrota Tirando gotas de sudor de tu frente La mente ardiente, por el dolor que tú sientes Mirando a la gente y diciendo que estoy demente Inteligente, en el camino que yo estoy haciendo Nunca mintiendo, si eres puto no te entiendo Todo es haciendo las mentiras que has regado Todo tumbado, marihuana y descontrolado Hazte un lado, porque si no a ti te toca Es tu derrota, bateándote como pelota Mero en la boca, por puto es lo que te toca Tirándote al mar a ver si nadas como foca O te hundas con los peces, no te salgo aunque me reces Desapareces, no sabrán de ti en meses O años a mi no se me hace extraño Todos los daños, sangre regada en los caños Con los que te das baños Queda machada en los paños O que sea transparente Es que en la mente, no todos son inteligentes Hay más dementes, en esta loca dimensión Con la canción, todo lleno de emoción Es la pasión, la sensación del momento Solo toma asiento, es fuerte fría como el viento Lo que vivimos, la misma raza destruimos Destruimos, porque morimos La razón, porque vivimos Y como todos nos sentimos, en el planeta Diciendo la mera negra, esa es mi meta Chingue su madre si me reza Es tu destino, salir sin saber el camino Lo que domino, tengo la mente de un asesino Tomando vino, lleno de problemas y dolores De todos colores, diferentes sabores Aunque tu llores, no te salvan de tus errores Muchos rumores, donde murió están las flores So que decir, y dime que hacer Cuando todo en este mundo está al revés Uno, no dejes que nadie te controle Dos, no dejes que te la hagan de tos Tres, mira pa' arriba y dime lo que ves Porque todo en este mundo está al revés Uno, no dejes que nadie te controle Dos, no dejes que te la hagan de tos Tres, mira pa' arriba y dime lo que ves Porque todo en este mundo está al revés Ha indicado el director, destrucción por todos lados Concentración de este vago, más profundo que un lago El malo, el loco, ojos de demonio A la verga la escopeta, porque yo lo hago solo Con mis manos bien astutas, tú tienes la culpa Vampiro que te chupa, la sangre como sopa Encima de la loma, es la única forma La única manera que el que vuela se conforma Se transforma, en diferente persona Razona, porque destirado en esta zona El diablo no perdona su piensa que vas a hacer Cuando todo en este mundo está al revés